¿Qué tal amigos? Yo soy Armando Carros y el día de hoy les vamos a enseñar a cómo cambiar el líquido de frenos de un Volkswagen Bento. Este cambio lo vamos a hacer meramente por mantenimiento, es recomendable hacerlo a los 60 mil kilómetros o cada dos años lo que se cumpla primero, así que vamos a darle. Vamos a necesitar para este cambio de líquido de frenos, no es muy necesario pero si les va a funcionar, vamos a necesitar un pedazo de manguera, fue un metro de manguera, ya le corté un pedazo, una jeringa lo más gruesa que se pueda y lo ideal es que esta manguera entre en la jeringa, así de esta forma. Y aquí en el bote puede ser de un electrolit o de algún justi o algo pero tiene que estar un poco duro, no tiene que ser un bote de agua, de preferencia uno más duro y le vamos a hacer un hoyo en la tapa de tal manera que entre a presión esta manguera y quede hasta abajo. Este lo podemos hacer con una broca escalonada pero si no tienen, con un desarmador, con un encendedor lo empiezan a calentar, ya que lo calentamos un ratito le hacemos un hoyo en puro centro, solamente se lo dejan caer y listo. Ya estamos usando con un desarmador un poquito más grueso porque con el de cruz no alcanzaba a dar el diámetro de la manguera. Este parece que sí queda un poquito más grande, vamos a calar con la manguera. Perverso. Lo cerramos bien el bote y que la manguera quede hasta abajo, de esta forma. Y ya tenemos lo más raro, se podría decir que se va a necesitar, así que vamos a darle. Aquí ya lo tenemos levantado, esto es opcional, lo hago más que nada para que se haga lo más visual posible y tener espacio para poder maniobrar fácilmente. En la parte de adelante le pusimos esas rampas y en la parte de atrás le pusimos las torres deteniendo en el puente. Esto es para que quede levantado y no haya ningún problema, pero igual lo pueden hacer con el carro a nivel del suelo. Aquí tenemos el depósito de líquido de frenos, es recomendable darle una limpiada bien a todo alrededor antes de abrirlo para que no le vaya a caer polvo adentro. Igual esta etiquetita. El líquido que hay que necesitar para este carro es el DOT 4, como ahí lo marca. Vamos a hacer primero con la jeringa, vamos a succionar el líquido y lo vamos a drenar en el bote que ya teníamos. Solamente hay que tener mucho cuidado con el líquido de frenos, porque si le cae alguna pieza de pintura, rápidamente empieza a efervecer y quita la pintura. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esto lo ponemos aquí, sumergimos la jeringa y absorbemos todo lo que se pueda. Aquí con cuidado lo drenamos en el depósito. Así hasta sacar la mayor cantidad de líquido del depósito. Esto se puede hacer directamente desde alguna de las líneas de los frenos, pero es estarle pisando y pisando y pisando hasta que saques todo. Y esto es muchísimo más rápido para quitarle todo el exceso de líquido. Yo no tengo la herramienta, pero hay una herramienta que venden que sirve para medir el nivel de humedad que tiene el depósito. Y ya se supone que dependiendo del depósito, del porcentaje que tiene, ya es cuando se lo debe cambiar. Pero igual, si lo hacen por tiempos, a los 60.000 kilómetros que se lo cambien o cada dos años, está perfecto. Porque como todos los líquidos van perdiendo sus propiedades y no queremos que algún día nos deje de funcionar como debe de ser. Vamos a quitar aquí el filtro que tiene, con unas pinzas lo podemos quitar, sale hacia arriba completamente. Una vez que le quitamos el filtro, ya nos deja meter más la jeringa hasta adentro y podemos sacar todavía más líquido. Bueno, chequen lo puerco que está. Este líquido prácticamente es como transparente, amarilloso, pero este ya está café, oscuro, muy cochino. Quién sabe desde cuándo nos lo hayan cambiado, posiblemente todavía tenga el de agencia, este carro. Aquí como verán, ya le quitamos prácticamente todo, le queda un charquito, pero eso ya no se puede quitar con la jeringa. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle otra vez el filtro y le vamos a echar del líquido nuevo hasta el tope y vamos a empezar a purgarlo. Chequen aquí, este fue todo lo que le sacamos del depósito. Ya está bien puerco. Ya, la verdad, ya le tocaba el cambio. Igual, ya se los había comentado, pero hay que tener cuidado que no le caiga nada de líquido a la pintura, porque se llamaba pintura. Ahí le vamos echando. Aproximadamente le sacamos como medio litro, un poquito menos. Entonces fácilmente le entra a este bote y un poquito más. Pero igual hay que echárselo poco a poco. Para que así se pasa, que no se vaya a derramar. Aquí le seguimos echando, ya le echamos un bote completo. Estamos echándole el segundo. Y como ven, o sea, es prácticamente transparente, líquido. Así es como debería de estar. Pero pues el que traía ya no servía para nada. Ahí lo dejamos que quede casi hasta el tope. Y cerramos el circuito. Bien, ahora nos vamos hasta la línea más lejana de donde está el depósito. De este lado, en la parte del piloto, tenemos el depósito. Entonces la llanta más lejana es en la parte trasera, pero del lado del copiloto. Entonces, en esta línea es donde vamos a empezar a purgar para sacar todo el líquido que hay todavía sucio sobre las líneas y que salga todo lo sucio y poner el nuevo. Ahora ponemos la manguera justamente aquí en la salida. Y ahora con la llave 8 empezamos a aflojarla. De esta manera hasta que veamos salir un poco de líquido. Listo. Como verán, ya empieza a salir un poco. Ahora lo dejamos así abierto y empezamos a bombear el freno. Bueno, le vamos bombeando hasta que veamos que vaya saliendo. Pero hay que estar cuidado el depósito de enfrente, que no se vaya a bajar al nivel. Hay que estarle rellenando hasta que saque todo el líquido cochino de aquí. Bien, ahora nos subimos. Y empezamos a bombear. Para que vaya saliendo todo el líquido. Aquí tenemos a nuestra ayudante estrella. Le va a empezar a bombear. Y chequen cómo le va. Va fluyendo. Aquí está un poquito cerrado. Ahí ya empezó a salir, ahora sí. Ándale. Ahí empieza a correr todo el líquido. Así hasta que veamos que el líquido se pone un poquito más transparente. Y es cuando el líquido empieza a salir nuevo. Igual, aquí venimos enfrente y checamos el nivel. Como verán, lo habíamos dejado hasta el tope y ya está casi hasta abajo del filtro. Entonces hay que rellenarle y le seguimos bombeando hasta que salga limpio en la parte de allá atrás. Una vez que ya está hasta el tope, es recomendable ponerle el tapón para que no vaya a tirar el líquido por aquí. Hay veces que no lo tiran mucho, pero igual para no hacer un manchadero de este lado. Ya venimos a traerse aquí abajo y dale. Empieza a bombear y empieza a salir todo el líquido. No sé si lo alcanzan a notar, pero ahí el líquido ya está transparente. Ya está en su tono amarillento como es normal, pero ya no sale tan cochino y verde como estaba hace rato. Entonces ahora cerramos. Bien, una vez que ya le sacamos todo el líquido que ya empezó a salir transparente, ya ha salido todo el líquido viejo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a purgar las cuatro llantas. Vamos a hacer en orden. Primero la que está más lejana, luego la de un lado, la del lado del copiloto y al final la del piloto. Ese va a ser el orden en que vamos a respetar. Antes de empezar a purgar, revisamos el nivel y hay que rellenarlo y estarnos fijando cada rato para que no se vaya a quedar sin líquido. Lo que vamos a hacer para purgarlo, hay alguien ahí adentro que nos va a apoyar, nuestro buen amigo Rafa. Ahí está, era. Va a presionar el pedal cinco veces, después lo va a mantener presionado y yo lo que voy a hacer, voy a abrir el tapón de purga, que salga todo el líquido y el aire, lo cierro y se repite otra vez. Normalmente lo vamos a hacer cinco veces o hasta que deje de salir ya burbujas. Por eso es importante la manguerita esa porque es muy visual cuando dejan de salir. Ahora seguimos con la llanta que está atrás del piloto. Quitamos el tapón. Ponemos la manguerita. Ahí lo abriste. Sí, man. ¡Ay, te mueve! Sí. Abrimos, cerramos. Dale. ¡Abrado! Abro. Cierro. ¿Lo doy? Sí. Aquí como verán, todavía tiene, sigue saliendo verde. Entonces vamos a sacarle todo el exceso de, de líquido que tiene todavía, del anterior. ¿Listo? Bueno. Entonces en aquella llanta fueron tres nada más veces la que hacemos, en esta posiblemente sean cinco o seis. Para sacarle el aire y sacarle el líquido también. ¿Listo? ¿Lo doy? Sí. Sí. ¡Abrado! ¿Listo? Sí. Ahí como empiezan a ver, ya se empieza a ver un poco más claro. Es que ya está saliendo el líquido nuevo. ¡Abrado! ¡Abrado! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡No! Ahora vamos a ir a la parte de enfrente a revisar y rellenar el líquido. ¡Listo! Ya rellenamos el depósito enfrente y le seguimos. ¡Dale! ¡Voy! ¡Cuatro! ¡Abrado! ¡Abrado! ¡Cierro! ¡Sí! ¡Abrado! ¡Abrado! ¡Cierro! ¡Sí! ¡Abrado! 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 ¡Cierro! ¡Otra! ¡Cuidado! ¡Abrado! ¡Cierro! ¡Otra! ¡Abrado! 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 ¡Cierro! ¡Listo! Aquí como verán ya no salieron más burbujas y el líquido ya está de un color decente. Cerramos esta y nos pasamos a la llanta del lado del copiloto. Una vez que quiten la manguera es recomendable apretar el tapón de purga pero con la parte redonda de la llave para que agarre mejor y no se llegue a barrer. Ponemos el tapón y listo. Ahora va a ser con las dos delanteras. Vamos a empezar con la del copiloto. Vamos a usar una llave 11 o si no 716. Igual primero ponemos la manguera. Si quieren pásenle sean bienvenidos debajo del carro. A ver si están en casa. ¿Están cómodos? Ahí mero. Ponemos la manguera. Y abrimos. Dale. Dos. Tres. Cuatro. Le dejan pisado. Abrimos. Sale. ¿Listo? Voy. ¿Le doy? Sí. No. Abro. Cierro. Dale. Voy. Cierro. Abro. Cierro. Cierro. Otra. Aquí se ve muy bien en esta toma. No. Como ya no le sale aire. Abro. Vean. Ahí sale puro líquido. Cierro. Cierro. Otra. Igual le damos una más para que termine de sacar el líquido viejo que tenía. Abro. 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 Cierro. Cierro. Listo. Bien. Ya terminamos con esto. Quitamos la manguera y apretamos bien el tornillo. Es importante estos taponcitos no lo vayan a perder porque luego les va entrando lodo y tierra y pues no queremos eso dentro del sistema ni cuando los pulguemos ni nada. Entonces para mayor limpieza lo ponemos así. No, pues ya vi por qué hace ruido esta madre. Próximo video vamos a arreglar ese ruido. Vamos a enseñarles cómo es la parte del pedaleo. Es uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y sostenemos. Dale. Al momento que le abre se baja el pedal. Allá le cierran en la parte del... Cerrado. Y le volvemos a dar otra vez los cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y sostenemos. Dale. Aquí vamos a sentir que se baja el pedal. Ya después le cierran. Ya no se caiga el pedal. Ok. Vamos a una última. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. Bueno. Cerrado. Sas. Y con eso sería todo. Una vez que ya tenemos pulgadas las cuatro llantas, checamos nuevamente el nivel. Y esta va a ser la última vez que lo rellenamos. Aquí le damos hasta su nivel. Aquí le pusimos una lámpara para ver el nivel y realmente ya nos pasamos. La línea de máximo está aquí y nos pasamos mucho. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a meter la jeringa y le vamos a succionar hasta que quede el nivel. Entonces aquí le metemos la jeringa, empezamos a succionar y vemos el nivel va bajando. Le damos hasta ahí. Como verán aquí la línea ya nos indica el máximo. Ahí es donde tenemos que dejarlo. Ahora sí lo cerramos y listo. Esto de preferencia no hay que estarlo abriendo porque si no hay líquido agarra humedad del ambiente. Entonces es recomendable revisarle el nivel de esta forma. Y si le falta, pues bueno, sí echarle y ver si alguna furga quedó abierta o si tiene alguna fuga de algún lado. Que normalmente no pasa, pero hay que revisarlo de todos modos. Bueno, eso sería todo amigos. Ya tenemos los frenos bien purgados. Ya tenemos aquí el carro prendido. Frena sin problema. Ya le dimos unos acelerones. Igual vamos a ir a darle una vuelta para calarlo. Ver que todo está perfectamente bien. Y pues nada. Ya casi llegamos a los 3 mil suscriptores. Muchas gracias a todos por su apoyo. Yo soy Armando Carros y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.